Para seguir ampliando la mirada sobre el convulsionado contexto político nacional, recibimos en este caso a Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional. Bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, son muchos los temas que nos van a ocupar, pero empecemos por lo último, que es la fallida ley ómnibus que se terminó cayendo, vuelve a comisiones en el Congreso. ¿Con qué ojos están mirando esta situación? Bueno, nosotros ya y nosotras desde hace un tiempo largo, por lo menos desde que apareció la ley ómnibus y la pudimos evaluar como una ley que daba por tierra no solo el trabajo de muchos años del Congreso Nacional en más de 300 leyes, sino también que ostentaba la totalidad del poder público en la figura de la Presidencia de la Nación. La realidad es que nos dimos un trabajo de ir a dialogar con los bloques políticos que son parte del Congreso, no solamente con Unión por la Patria, que estaba en una mirada parecida a la nuestra y que la rechazaba en su totalidad, sino también, por ejemplo, con el bloque federal que aúna las voces de diputados de Neuquén, de Río Negro, de Salta, de Misiones. Y la realidad es que fuimos a exponer que entendemos que la salida de la crisis no es con una ley que termina derribando el Estado e interviniendo el Estado en su totalidad, privatizando a las empresas públicas, sino que es con un Estado más presente, soberano, que avance sobre la fuga de capitales fundamentalmente, que es una de las problemáticas más graves de nuestro país, y que repare la deuda interna que tiene con la clase trabajadora y menos preocupación por la deuda externa, digamos, que avance sobre las necesidades de la clase y fundamentalmente que reivindique la justicia social, que es lo que no hace este gobierno. Bueno, hablabas de concentración de poder, casi como una obligación de las últimas semanas, y hablamos de ley ómnibus, no se puede dejar de hablar del DNU, ¿qué es lo que esperan? Bueno, otro de los trabajos que nos estamos dando es avanzar en la posibilidad de que el Congreso, que es el instrumento que tiene que poder debatir, poder evaluar y elaborar propuestas y miradas sobre el DNU, bueno, pueda sesionar finalmente, sabemos que hay un pedido también de Unión por la Patria de sesionar en senadores, en este caso, a partir de que corrieron los tiempos, con cinco senadores es posible darle tratamiento al decreto de necesidad y urgencia, que para nosotros no tiene ninguna necesidad y no tiene ninguna urgencia, y también sabemos que gran parte de los senadores que han pedido su tratamiento, incluso otros bloques, estarían dispuestos a rechazarlo. Por eso mismo también han avanzado otros espacios, incluso denunciando a la vicepresidenta que se niega a convocar esta sesión, pero la verdad es que lo que necesita la sociedad argentina es que los poderes funcionen, que las herramientas del Estado funcionen, porque lo cierto es que la sociedad argentina no votó un monarca, votó un presidente, y por lo tanto creemos en las instituciones públicas para avanzar en la política argentina. Creo que el DNU va en esa perspectiva, en la misma perspectiva el protocolo de Bullrich, que incluso le pone penalidades económicas, que no sabemos qué va a hacer con esa plata, pero le pone penalidades económicas sin tener ningún poder de hacerlo a las organizaciones del campo popular. Ya más allá de lo que haya dicho la justicia, que sabemos que lo declaró inconstitucional y que ha avanzado en esa perspectiva, lo cierto es que lo que queremos es un poder ejecutivo y ministros que avancen en escuchar al pueblo, que se reúnan con las organizaciones libres del pueblo, que avancen en gobernar, no atentamos contra la gobernabilidad, pero queremos justamente poder dialogar y darles una perspectiva de país quienes venimos construyéndolo todos los días y generando la riqueza. Ahora nos vamos a meter, o quería aprovecharte para hacer alguna pregunta que tiene que ver más puntualmente con la realidad de los trabajadores del Estado, pero ya que estamos hablando del Congreso, ayer se presentó un proyecto de ley para derogar la ley del aborto, que fue una lucha histórica de las mujeres que consiguió que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal. ¿Qué tenés para decir sobre esto que parece la punta del ovillo de un retroceso? Sí, es la punta del iceberg de un retroceso, pero lo cierto es que el gobierno tiene sistemáticamente la fórmula de atacar quizás la consecuencia de una situación y no la causa de la situación. Ataca la interrupción voluntaria del embarazo, ahora, no presenta proyectos para ver cómo aplicar mejor y más productivamente la educación sexual integral, que también es parte de una ley en la Argentina. La verdad que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hemos avanzado en miles de discusiones, ha quedado claro y ha sido parte de la discusión de esta sociedad, entender que es una cuestión de salud pública, ha quedado muy claro en la sociedad también que el aborto existe, que es real y que la verdad que lo único que hace y que posibilita la interrupción voluntaria del embarazo es resolver una situación que termina dando muerte con un montón de compañeras que son parte del campo popular y que no pueden acceder a un aborto pago, porque el aborto existe. Entonces, es una discusión que ya está saldada además en el campo popular, que ya está saldada en las organizaciones y que está saldada en el Congreso, porque cuando mi ley dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, bueno, hay que recordarle que hay leyes que existen, pero no es dentro de las leyes, dentro de la ley que a mí me gusta, dentro de la ley que yo creo, y las leyes que existen entonces no existieron nunca más. No, existe la ley de identidad de género, existe la ley de educación sexual integral, existe la ley de matrimonio igualitario y también existe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero suelen preocuparse por las consecuencias y no atacan la causa que genera la situación de un embarazo no deseado, que se puede atacar tranquilamente dándole mucho más presupuesto y ejecución de ese presupuesto y avanzando con la ejecución del presupuesto en las provincias a la educación sexual integral. Creo que por ahí quizás si hubieran presentado un proyecto de esas características hubiéramos debatido, esto no reviste ningún nivel de análisis ni de debate, lo cierto es que hay ya personas que se supone que estaban firmando esa ley que están diciendo que no son firmantes, porque no quieren cargar con la posibilidad de que la sociedad misma les diga, esto está saldado y hasta acá llegamos, pero no es en lo único que han avanzado en esa perspectiva, también se preocupan por limitar el salario de las y los estatales y no se preocupan por limitar la inflación. Entonces, ahí hay algo que creo que tiene que ver con atacar o pensar maneras de meter abajo de la alfombra las consecuencias que genera una política que no se desarrolla. Bueno, ya que lo mencionaste, era uno de los temas, hace unos días hubo una resolución del Ejecutivo diciendo algo así como que el salario de los trabajadores estatales se iba a regir por el presupuesto del 2023. ¿Puedes contarnos un poco qué alcance tiene esto y cuál es la respuesta de ATE al respecto? Sí, lo limita al presupuesto 2024, pero lo cierto es que el presupuesto 2024 es el mismo que el presupuesto 2023 y la realidad es que hoy ya hemos sufrido una devaluación del 200%. Lo primero que hizo el presidente cuando asumió fue lo que él llamó un sinceramiento del dólar. Nosotros decimos una devaluación incluso hasta, te podría decir, sangrienta sobre la clase trabajadora porque lo cierto es que los precios volaron y llevó el dólar de 400 a 800 provocando una devaluación que sabemos que muchos de los precios de la Argentina están atados al precio del dólar. Bueno, no se preocupó por sentarse con los especuladores de precios, no se preocupó por sentarse con las principales firmas que tienen la posibilidad de formar precios en la Argentina, pero sí le puso un tope a los salarios limitando la capacidad de negociación colectiva que tenemos las y los trabajadores, las organizaciones del campo popular. Y no es menor esto porque incluso hemos visto alguna imagen que ha salido donde lo primero que se detectan son sindicalistas que no quieren dentro del campo popular. Bueno, sería bueno que entendiera el presidente que las y los sindicalistas vamos a seguir luchando por los derechos de las y los trabajadores. Mencionaste al principio cuando hablábamos de la ley ómnibus las empresas públicas, las privatizaciones, fue uno de los temas que estuvo mucho en debate. Y estuve viendo que los argumentos en general son si las empresas son rentables, si no, se habló muy poco de soberanía. Bueno, Ate tiene mucha presencia en muchas de las empresas que estaban sujetas a privatización en este proyecto. ¿Cuál es la explicación más allá de lo rentable que pueda ser una empresa o no? ¿Cuál es la explicación de la importancia que tienen las empresas del Estado? Bueno, en principio lo acabas de decir, hay una cuestión de soberanía que tiene que ver con la función principal del Estado. Y la función principal del Estado es resolver las desigualdades estructurales del sistema. Es el Estado el que tiene que estar presente para resolver las desigualdades estructurales y sobre todo en los países de América Latina, donde la brecha de desigualdad es muy profunda. Por un lado eso, por el otro decirte que la verdad que los Excel siempre son mentirosos. En función de qué pones en el Excel. Hay un ejemplo muy claro que tuvimos hace muy poco tiempo con un despido en la Administración General de Puertos, que es una de las empresas que efectivamente este gobierno intenta privatizar. Y la persona que habían despedido era una de esas personas que mira los monitores para prevenir el delito, más allá de decirte que tiene más de 300 monitores y no tendría que tener 300 porque hay legislación que explica que más de 16, 17 monitores no puede tener, pero bueno, esa es otra discusión. Lo que le preguntamos nosotros es si cuando había hecho el presupuesto, había calculado cuál era el valor de la prevención de ese delito, cuál era el valor del delito una vez que el delito se llevaba adelante, cuál era ese valor en términos económicos. Claro, como el delito todavía no había pasado porque el compañero estaba vigilando la prevención del delito, eso es algo que no es cuantificable según la mirada económica del Estado. Pero además, tengo que decirte que en esa misma reunión lo primero que hicimos fue decir bueno, nosotros estamos dispuestos a pensar qué inversiones, qué espacios podemos optimizar para ver cómo produce más el Estado y entonces se avanza en la posibilidad de entender que es una empresa que además de tener los beneficios, de poder regular lo que tiene que regular para que el Estado construya soberanía, se convierta en una empresa rentable. Bueno, esa parte de la discusión no les interesaba. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es entender que lo mismo sucede con la obra pública que una empresa privada no tiene por qué tener como prioridad el asfalto del acceso a una escuela pero el Estado sí. Entonces, lo que me parece es que hay que empezar a mirar con la función real del Estado cuál es la función real de la empresa y a partir de ahí discutir si es rentable, si no es rentable. Esto no es un problema económico. Esto es pensar cuáles son las funciones del Estado. ¿Qué Estado queremos para qué tipo de sociedad? Y en función de eso avanzar en esa perspectiva. Bueno, antes de despedirte quería retomar la última vez que estuviste acá, si no me equivoco fue en la campaña para las elecciones internas del sindicato y ahí hablabas del desafío de las mujeres en el sindicalismo en general y en tu caso en particular, por primera vez una mujer ocupa el Secretariado General de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, ya estás en funciones y te toca un contexto de absoluta, como decíamos al principio, de absoluta convulsión política nacional. ¿Cuál es el rol que están llamadas a jugar las mujeres en esta etapa en el sindicalismo? Bueno, en principio cuando tuvimos esa entrevista todavía no habían pasado las elecciones nacionales tampoco. Entonces no teníamos muy claro qué era lo que iba a pasar con el país. Y avanzado el proceso político actual, la verdad que te puedo decir que el ataque también es hacia las mujeres. En función de lo que acabamos de vivir hace pocas horas, que tiene que ver con la posibilidad de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo caiga. Ahora, la realidad es que creo que las mujeres sindicalistas y también el sindicalismo en general, bueno, este 8 de marzo, por ejemplo, tiene una cita incuestionable e inclaudicable en las calles. Hay que retomar las calles, hay que avanzar en la perspectiva no solo de la resistencia, sino de la construcción de más y mejores derechos y hay que proteger los derechos que hemos conseguido. Creo que desde el movimiento feminista, desde los movimientos feministas, porque estamos hablando de discusiones plurales, amplias, donde todas y todes nos encontramos en un abrazo como para poder seguir construyendo, somos las mujeres las que pudimos apoyarnos en nuestras similitudes, aun cuando en el campo popular existían profundas diferencias hacia el interior de las organizaciones sindicales y sociales para avanzar en la posibilidad de construir la intersindical por un lado, los espacios de interseccionalidad por el otro, pero fundamentalmente para construir miradas de derecho que nos permitan conseguir los derechos que hemos conseguido. Así que yo no tengo ninguna duda de que las mujeres vamos a ser la piedra angular en esta lucha, pero también que vamos a ser un aporte fundamental a las luchas del campo popular en el tiempo que viene. Espero, secretamente en algún punto, que sean luchas que permitan construir, que permitan avanzar en la perspectiva de derecho y fundamentalmente que terminen con las brechas existentes. Menchi, muchas gracias y bueno, todo hace pensar que nos vamos a tener que ver seguido este año, así que hasta la próxima y gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted.